Bueno, 9 con 10 de esta mañana, más información en vivo y en directo y seguimos hablando de esta mega incautación en Holanda de cocaína. Exactamente, Blanca López, ¿cómo te va? Bienvenida, adelante. Muy buenos días, compañeros, y ya nos encontramos con el director general de aduanas. En relación a justamente lo que significa la confirmación que hace la Fiscalía de Uruguay, que definitivamente llegaron los 11 contenedores, dos de ellos, vamos a decirlo así, contaminados con la cocaína, los 4.200 kilos de cocaína a sus puertos, con lo que se deduce que esta carga salió ya en esa situación de puertos paraguayos. Muchísimas gracias por recibirnos, director. ¿Ya manejan los datos específicos del movimiento que tuvo a partir de la salida de Paraguay esta carga, director? Sí, entiendo que todavía no podemos dar nombres, pero sí, obviamente sabemos qué empresa es, qué empresa... Bueno, hay que también poner un poquito en contexto. Normalmente el modus operandi del crimen organizado del narcotráfico era de la siguiente manera. Ellos se concentraban en empresas serias y contaminaban las cargas. Obviamente para pasar desapercibidos, porque cuando hablamos de empresas serias, normalmente tienen menos control que el resto. En este caso, ahora esto cambió con el paso del tiempo. Ahora con la gran capacidad de pago que tienen, capacidad financiera, están comprando empresas serias. Entonces creemos que este es uno de los casos. No podemos adelantar demasiado, pero creemos que este es uno de los casos. Digamos, gente vinculada al narcotráfico, obviamente utilizando nombre de terceros, compran empresas serias y ahí utilizan, digamos, la contaminación en su misma empresa. Y fíjense que estamos hablando de 11 contenedores y la carga representa aproximadamente 1,5% del peso total. Entonces, no es muy fácil detectar. La gente dice 4 mil kilos, una barbaridad, pero bueno, cuando uno mira la cantidad y el volumen, estamos hablando de 1,5%. Es el dato que me acaba de pasar el equipo de fiscalización. Y sin tecnología, porque nosotros no hemos todavía, si bien hemos hablado mucho de este tema, seguimos con las mismas vulnerabilidades, tanto en espacio aéreo y además la burocracia nos complica también. Nosotros estamos licitando, estamos por licitar dos escáneres potentes y aparecen cantidad de proveedores de esas máquinas que nunca fueron proveedores, pero a cantidad y protestan y hacen preguntas y dilatan. Y finalmente, bueno, creemos que en fines de este mes estaríamos ya en condiciones de adquirir. Director, en la operación Swiffer se demostró que la ubicación de los Big Back, en donde va contaminada la droga, se pone abajo sitio donde el escáner no detecta. Ese es el escáner que están necesitando. Nosotros estamos queriendo comprar una muy buena pregunta, justamente porque hay escáneres que son más baratos y en general se van a presentar seguramente en las licitaciones escáneres que son de procedencia y también de bajo costo. Nosotros estamos buscando los más avanzados. Y sabiendo de nuestras limitaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos siete puertos fluviales que movilizan más o menos más del 90% de la carga de contenedores. Entonces, la mayoría está concentrada en esta zona. Estamos hablando de, por ejemplo, vamos a poner un patio de control para tres puertos que están contiguos. Estamos hablando de Cacupemí, Fénix y el otro creo que es Epedril. En zona ya hacia Mariano, hacia Roma, Pertá. Y otro va a estar, digamos, en la zona de Terpor y donde hay otros puertos. Entonces, la idea es que, como estos escáneres que vamos a adquirir tienen gran capacidad de escaneo por hora, la idea es que todos los contenedores que van a salir pasen por ese lugar y tengan precinto electrónico. Ahora, ¿cómo es? Entra, o sea, posiblemente estos 11 contenedores ingresan, quedan en depósito. ¿Cuánto tiempo quedan en depósito hasta que se hace el despacho? Y bueno, eso depende mucho, digamos, de los canales, de la... Específicamente, me imagino que ya tiene todos los datos. Estos 11 contenedores entraron... No, mira, no manejo exactamente los datos porque allí estábamos... Ayer, mientras se difundía la noticia, estábamos nosotros difundiendo una victoria de la recaudación y de paso estaba saliendo esta información. Así que era una de cal y una de arena. Queríamos... Nosotros ya sabíamos de esta situación. Ya estábamos con información compartiendo con países, digamos, con la gente de Holanda. Pero pensábamos que iba a salir un poquito después la información. Entonces, estos detalles te puedo pasar con más, digamos, con mucho más... Digamos, detalles más finos te puedo pasar en breve. Pero ahora, cualquier contenedor que entra a un puerto privado, ¿verdad? Ingresa, se baja y se ve... ¿Cuál es el sistema actualmente ya que no se cuenta con esos escáneres modernos? Y bueno, dependiendo de los canales de selectividad. Si es canal rojo, es revisión del contenido y documental. Si es naranja, es documental. Y si es verde, es, digamos, vía libre. Después, para los canales naranja y verde, hay un control posterior. Pero como esto es exportación en general, también hay que ser totalmente francos. Y además, siempre tuvimos buena experiencia con la exportación de soja. Fíjense que hay cambios de estrategia de carbón, pasan a pintura y ahora harina de soja. Entonces, y además, siempre se le dio alta preferencia, digamos, a la agilidad y facilitación para las exportaciones. Porque no teníamos este fenómeno, digamos, de ser país de tránsito en este momento. Entonces, normalmente se agilizaban esas cargas. Y hay que ser sinceros, Aduana es una oficina que recauda. En este momento, digamos, estamos en un momento de auge de recaudación. Y nos concentramos con mucha fuerza en las importaciones. Porque ahí está, digamos, gran parte de las recaudaciones. Exportaciones no nos reporta ningún tributo. Entonces, entiendo que esa habrá sido una de las razones por las que se descapitalizó Aduana. Normalmente, si se hubieran comprado un escáner por año, en 10 años teníamos todo cubierto. Hoy tenemos tres que son obsoletos. Ahora vamos a acelerar. Entonces... Director, pero yéndonos al punto específico, porque estamos hablando que en total ya han caído 36 toneladas en puertos de Países Bajos. Como usted decía, ya teníamos esta información porque, de hecho, cuando ellos hacen este tipo de operativos, se guarda un cierto sigilo hasta tener toda la información necesaria. La situación de estos 11 contenedores. ¿Ellos le informan que sale de Puerto Seguro estos Bajos contaminados? Sí, hay, digamos, comunicación entre nuestro equipo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, se coopera con la investigación, se ve efectivamente qué empresa es, si esta empresa se vendió o no se vendió, quién lo compró, quiénes son los accionistas, su trayectoria. Y, además, si hay otras cargas, obviamente estos tardan en llegar a destino, entonces, obviamente, si hay otras cargas que en este momento ya han zarpado. Entonces, ese tipo... ¿O si hay en puertos? O si hay en puertos también, o si hay en puertos de países vecinos también. Entonces, en este momento, por eso no queremos contaminar la investigación, pero, obviamente, en este momento hay, digamos, un trabajo intenso para determinar el tamaño, no solamente de los 11, sino que salieron más todavía vinculados, obviamente, al mismo despachante, a la misma empresa. Esas son las investigaciones que se están haciendo. Usted decía, ahora hay una nueva forma, porque en la operación Swiffer contrataron a un despacho aduanero a una empresa que sí tenía Canal Verde en su momento, que, sin embargo, el grupo de aduanas ya había alertado de la situación posible de estos contenedores. Esa empresa que se presume que fue adquirida por el grupo, esta estructura de narcotraficantes internacionales, ¿era una empresa con Canal Verde? No necesariamente. Esto es posible que incluso haya sido rojo. El tema es que revisar 11 contenedores, como decía, 1,5% de toda la carga era la contaminación. Ahora, ese 1,5% obviamente tiene un valor superior seguramente a toda la carga. Entonces, aún con revisión, digamos, es complejo encontrar, si bien la gente dice cómo son 4.000 kilos, una barbaridad, pero la gente también se habrá percatado cuando caen estos 3.000 kilos de cocaína, digamos, en carbón, se habrá visto ahí que era un ejército de policías revisando. Y aún en el escáner uno podía ver el color naranja, que es el que emite el carbón, y la droga tiene bastante parecido, son los colores, ¿verdad? Solamente con gente con experiencia. Nuestro escáner tiene muchas limitaciones. Igual sirven todavía, pero, por ejemplo, entendemos que el escáner que detectó esta carga en Rotterdam, vimos la imagen y tenía una capacidad muy, muy moderna de detección, que es lo que queremos ahora tener. ¿Se sabe cuándo salió y los precintos que tenían estos contenedores fueron puestos en Puerto Seguro o ya ingresaron con estos precintos? Esa información no tengo con certeza, te soy bien sincero, sí sabemos cuándo salió. Me gustaría reservarme esa información porque eso permite calcular si están en camino todavía algunos. Entonces, sí sabemos cuándo salió. Obviamente conocemos el nombre del despachante, conocemos el nombre de la empresa original, de los nombres de los compradores. Tenemos todos esos detalles, ¿verdad? Pero entiendo que eso está reservado todavía para los investigadores hasta tanto se filtre, perdón, la ironía, porque normalmente esto termina filtrándose muy rápido. Entonces, esperemos que no se filtre, ¿verdad? Esperemos que la investigación avance. Y sí anhelamos. Pero el dueño de la droga, director, ya sabe que su droga cayó. Entonces, más filtración de que se haya publicado que sus 4.200 kilos de droga cayó ya en Rotterdam, el dueño de esa carga y los financiistas de esa carga ya saben, o sea, mal sería guardar la información porque de hecho que él ya sabe que su droga cayó y que se inició una investigación. Claro, sí, definitivamente eso es muy razonable. Solamente normalmente nos piden los investigadores, los que ya están, digamos, avanzando en este tema, que guardemos ya esa información porque obviamente pueden haber viajes, pueden haber acompañamiento de gente local. Entonces, obviamente es cierto. Ellos saben dónde está su carga, dónde están en este momento. Así es ya difícil es bajar ya contenedores cuando están ya en pleno viaje. Entonces, obviamente esto ya es esa carga por lo menos ya, aunque todas las cargas vinculadas a esto que ya salieron y están en camino obviamente van a ser interceptadas. Director, ahora se tiene conocimiento si de esta empresa sería, hablamos del despachante o de la empresa exportadora de oleaginosas, la que lleva esta carga y si hay más contenedores en Puerto Seguro o algún otro puerto, ya sea de la zona de Loma Putá o de la zona de Villeta o de San Antonio, que esté varado con posible destino. Sí, se tiene información de que hay más contenedores que van a revisarse. Me está sacando mucha información ya, Blanca. Sí va a haber, hay más contenedores. Tenemos, como decíamos, el nombre del despachante que es de todas estas cargas que fueron a diferentes destinos también, hablando de los países vecinos. Y, como decíamos, el nombre de una empresa paraguaya que creemos que es seria, seria y que, o por lo menos su trayectoria es seria, pero que fue vendida en el, digamos, para que estos narcotraficantes apliquen este tipo de esquema. Una vez que ustedes toman conocimiento de eso, ¿son ustedes lo que comunican a la Secretaría Nacional de Antidrogas o a CIU de la Policía Nacional, o la comunicación es directa con la Fiscalía de Holanda, con estas instituciones antidrogas? Y, por otro lado, ¿la Senado tiene sus oficinas en los puertos de Paraguay? Bueno, en general es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que, digamos, se comparte información. Muchas veces es la policía la que obtiene más rápidamente la información. ¿O sea, CIU de la Policía? Sí, CIU de la Policía. A veces somos nosotros que tenemos contacto también con las aduanas de otros países. Y la Senado, obviamente, que también tiene su investigación y tiene su equipo. ¿O sea, además, feeling entre la policía y aduanas? No, en general yo diría que tenemos un trabajo compartido entre los tres, entre las tres instituciones. También mucho depende del feeling con los titulares. Muchas veces eso... Y tenemos muy buena relación, digamos, con la Senado y con la Policía. Entonces, no puedo decir que haya más feeling con CIU. Hay, digamos, un feeling similar y equilibrado entre los tres. Y respecto a las oficinas de Senado, entiendo que ellos cambiaron de modos verandis. Estaban en los puertos, pero obviamente el estar en los puertos con un personal y con miles de contenedores, obviamente, no garantizaba ningún éxito. Entonces, creo que cambiaron de estrategia. Ahora son más, digamos, más... Utilizan más la sorpresa y la investigación para la intercepción de este tipo de cocaína. ¿En este caso no es la oleaginosa, propiamente dicho, lo que fue ya, sino un producto terminado de envase a soja? Harina de soja entiendo que es. Entiendo que harina de soja, como les decía, es del total de la carga 1,5%. Eso es lo que la gente a veces no entiende. ¿Y solo dos contenedores? Dos contenedores. Dos contenedores de los 11. En este caso ya están trabajando también la misma gente que trabajaba en Operación Swiffer para detectar ya más contenedores. ¿Cómo ocurrió cuando aparece la primera cantidad en Operación Swiffer y luego ya aparece el VIVAC con mayor cantidad? Sí, en este equipo. Por lo menos sé que mi equipo está detrás de, cooperando con las otras dos instituciones, cooperando para, digamos, abarcar todo lo que sea posible, una posible conexión con este despachante y con este grupo de personas que obviamente no sabemos si son los dueños o aparecen como dueños. ¿Solo puertos seguros o más puertos podrían estar con llamativos contenedores? Por ahora es solo puertos seguros. Puertos seguros y posiblemente algunos puertos de la región, del MERCOSUR. ¿O sea que podemos hablar de Argentina, Uruguay? Posiblemente, es posible Argentina. Es posible Argentina, sí. ¿Por qué esa transportadora, porque si te lo es una transportadora, un barco, entiendo, ¿esa es internacional, es europea, vino ese barco para acá o vino del Río de la Plata a hacer la carga y posteriormente va a llevar a...? Ese detalle no tengo precisión, no tengo precisión, entonces, este... Pero obviamente voy a tratar de, como decíamos, estábamos muy concentrados en nuestra gran satisfacción. Le llevamos una muy buena noticia al presidente de la República. Aduanas recaudó en estos tres meses que... Agosto, septiembre, octubre, recaudó más de 500 millones de dólares. Y estábamos muy contentos para llevarse... Y sabíamos que esto iba... Ya teníamos reportes de Rotterdam y pensábamos que iba a demorarse dos, tres, cuatro días más porque, obviamente, las investigaciones estaban avanzando. ¿Por qué es la segunda carga? No, digamos, nosotros teníamos reportes de esta situación. Yo ya le he avisado, he informado también al presidente de la República de esto días antes de que... Pero esperábamos, como le decíamos, le decía, este... Esperábamos que esto se difunda unos días después porque las investigaciones siguen avanzando. Para que sea de forma inmediata también. Como fue conseguir para acá, él ya también. Exacto, sí. Sí, entonces, este... Pero bueno, ya una... Así como pasa acá, también un diario de Rotterdam lo difundió y, este... Rápidamente también se... La noticia corrió en Paraguay. Bueno, compañeros, es parte de lo que nos está diciendo. Si bien el dueño de esa droga ya sabe que su droga cayó, ya la habrán avisado posiblemente. Ah, el propietario, el comprador allá en Rotterdam, ¿sería una empresa seria también o han utilizado el nombre de una empresa seria? Ese detalle no lo tengo tampoco, Blanca. Yo creo que vamos a tener reporte esta semana, vamos a tener mucho más claridad de todo eso. El destino final era Portugal. O sea, no era precisamente Holanda. Entonces, el destino final, digamos que no estaba el comprador en Holanda, sino en Portugal. Pero convengamos que los controles que hay en Países Bajos, en Bélgica, Holanda y todos esos países, ha aumentado lo que también hace que la droga... Todo lo que sale de Paraguay es verificado en esa zona. Sí, en este momento ese es el gran problema. Para el narcotraficante. Es un problema también para los exportadores paraguayos. Se está encareciendo el costo por la imagen país que estamos teniendo. Entonces, por eso es necesario el tema de la inversión en este tipo de tecnología para que de Paraguay tengamos cargas mucho más seguras. En este momento es una complicación para el empresario paraguayo. Le cuesta más dinero porque sus cargas son revisadas. Entonces, nosotros queremos eso solucionar. Y a más tardar, en el primer semestre del 2022, tendríamos ya suficiente. Ya estos escáneres van a llegar antes, seguramente lo que estamos por adquirir. Y después el presidente nos está ayudando con el ministro de Hacienda para tener una mayor cantidad. Nosotros creemos que Paraguay puede escanear todas sus cargas que salen. Las importaciones también, pero obviamente vamos a priorizar en este momento las exportaciones porque la imagen país estaba dañada por este tipo de situaciones. Ahora, los puertos privados, ¿por qué no invierten también en eso? Porque lentamente, si una carga sale de un puerto privado que fue depósito en su momento de droga, ellos también nos dan una contrapartida como para que la mercadería que salga de ese puerto privado llegue a destinos sin inconvenientes. Nosotros tenemos la atribución de ordenar que sea así. Es decir, que al puerto privado le damos un plazo y tiene que comprar un escáner. Pero hicimos los cálculos del negocio, digamos, y de acuerdo al volumen, digamos, o la cantidad de contenedores que movilizan, algunos puertos van a tener que cobrarle 800 dólares, mil dólares al exportador. Y dado que ya estamos en un país mediterráneo que tiene costos adicionales por la mediterraneidad, creemos que va a ser complicado. Entonces, otra modalidad que también nos plantearon es el leasing o un contrato tipo de alquiler. Hicimos los cálculos y en todos los casos sale alto el costo para el exportador paraguayo. Por eso es que el Estado paraguayo es el que va a asumir y nosotros vamos a cobrar, sí, una tasa menor, mucho menor, solamente para el mantenimiento, porque vamos a encarecer, digamos, el comercio exterior en caso de que hagamos lo que se planteó. Nosotros casi tomamos esa decisión, decir, bueno, le vamos a dar plazo a los puertos privados más tardar dos años y de lo contrario le cerramos, le clausuramos. Pero haciendo el cálculo de rentabilidad vamos a encarecer el costo del comercio exterior. Bueno, lo que nos decía ya el director, muchísimas gracias, ya muchísimos datos nos ha aportado, es cayó en Rotterdam. Y no se descarta que en puertos sudamericanos también existan contenedores pertenecientes a la misma empresa que llegó con la carga contaminada con cocaína, que bueno, se está trabajando con los paredes de Sudamérica y también en puertos, en el mismo puerto, que pueda haber más contenedores de esta misma empresa. Es muy grave esto que estamos compartiendo contigo, Blanca, y al caso que le damos seguimiento hoy, más todavía preocupas que una carga podría estar en tránsito de vuelta conteniendo estupefacientes de alta pureza y que evidentemente vuelven a poner al tapete la seguridad portuaria que hoy en día tenemos en Paraguay. ¿Cuánta garantía hay de que vos cargues granos en este caso o cualquier otro tipo de producto y que eso no se contamine luego, ya sea acá o en otro punto con droga? Así es. Gracias, Blanca. Muy amable por este contacto. Hasta luego.